¿Ya están con los últimos detalles? En realidad, te comento bien, el festival, el Festival Internacional de Teatro, el FITAS, se realiza cada dos años, es un festival bienal. La edición del 2022, es la primera edición que estuvo bajo mi dirección, después, o sea, las versiones anteriores estuvo bajo la dirección de su creadora, que es Maritza Wilde, y desde el 2022 me invitó a poder dirigir este festival, y la próxima edición es el 2024. Pero nosotros, en el afán de que no tengamos que esperar cada dos años para poder traer obras internacionales, poder traer buen teatro a la Ciudad de La Paz, hemos logrado gestionar algunas alianzas, principalmente esta vez con el Festival Internacional de Santa Cruz de la Sierra, que se va a empezar a desarrollar este viernes, durante estos días en Santa Cruz. Entonces, he logrado gestionar con el festival, y con la ayuda de instituciones de los países que están visitando La Paz, el que puedan venir de Santa Cruz, traer, jalarnos un poquito de teatro internacional para La Paz, y hemos denominado este evento Entremeses FITAS. Entonces, no es el FITAS, no es el festival tal cual, sino es un delicioso y sabroso Entremes para el 2024, y estamos justamente entre estos meses que se realiza el festival. Entonces, vamos a tener una visita de una obra de Suiza, de una de Colombia, y el Teatro de los Andes también. Claro, se van a poder apreciar grandes obras, y también internacionales, o sea que eso es lo que hay que destacar, porque cuando uno habla de la Entremes, uno dice, no, seguramente va a ser obra más pequeñita. No, son obras igual de importantes. Igual de importantes, lo pequeño es que no nos da para hacer todavía, logísticamente es muy complicado en Bolivia hacer un festival grande cada año. Claro. Entonces, este es el Sabroso Entremes porque es más pequeñito, son tres obras nada más, pero es en la misma calidad que el que el FITAS de cada dos años. Claro, ahora se va a presentar YUME, así se llama, ¿no? Se llama YUME, la obra que viene desde Suiza, es una compañía de danza-teatro, la compañía se llama Beaver Dam Company, es una obra de jóvenes talentos de la danza y del teatro. Esta obra no tiene palabras, si bien los artistas no hablan español, pues la obra no necesita subtítulos ni nada. Es una obra pensada para niños y jóvenes a partir de los seis años. La historia relata un viaje mágico de un personaje que va a ir por distintos mundos y va a conocer distintos personajes, es apta para todo público, tiene danza, tiene toda esta técnica que ves en las imágenes del teatro japonés de sombras, está inspirada en historias también del anime japonés, la obra. Y bueno, la vamos a tener en el teatro municipal Alberto Saavedra Pérez, en el teatro más grande de La Paz y creo que de Bolivia, en una única función imperdible, porque de ahí ya se vuelven a sus giras internacionales, el martes a las 19.30. O sea, es solo el martes a las 19.30, o sea, si no lo hacen, si no ven ese día, ya están fritos. Están fritos y la verdad es que era el único día que ellos pasaban de Santa Cruz hacia, me parece que van a Colombia y de ahí otra vez a Europa, entonces hemos logrado gestionar Prolbetia Sudamérica, es una institución que promociona mucho el arte suizo para Sudamérica, nos está colaborando y hemos logrado armar agenda, convencer a los artistas para que se den una voltita por La Paz, así que es única función y no se la pueden perder. Bueno, pues adelante, ¿qué tienen que hacer directamente, acercarse a qué lugar? ¿Dónde? Cuéntanos nuevamente. Nosotros estamos haciendo la preventa con un teléfono de WhatsApp, y luego ya vamos a realizar la venta en todo PIX, estamos ultimando las gestiones, toda la dosificación, todo lo que amerita ser un espectáculo internacional, pero ya la gente puede hacer sus reservas, reservar su cupo con el teléfono WhatsApp, que está ahí en nuestras redes sociales del PITAS, y si quieres te la dicto para que me ayudes a compartirla. Sí, solo escriban por WhatsApp al 752-17-797, y ahí les vamos a dar la información de esta y las otras obras también. 752-17-797. Muchísimas gracias, ha sido un gusto conversar contigo. Felicidades, me encantan los entremeses. Un gusto, un gusto, y te voy a visitar más seguido para que ya no me confundas con la FIFA. No, qué vergüenza, qué bárbaro. Y para que también tú puedas arreglar las actividades que hacemos. Fue un lapsus, Dios mío, qué horror. Muchas gracias. No tiene perdón. Un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.